Y con actividades culturales y con un fuerte pedido al no uso de la pólvora, el alcalde del municipio de La Montañita, Pablo Emilio Zapata, y la gestora social realizaron la inauguración del alumbrado navideño en esta localidad. Esta Navidad es un momento especial para el reencuentro de las familias, para que los niños expresen toda su felicidad, y también un momento importante para que, como estrategia, nos permita reactivar la economía en el marco de esta pospandemia del COVID-19, y que invito de manera especial a todos los visitantes del municipio de La Montañita, Caquetá, de las veredas, de las inspecciones, a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal, a los concejales, invito a todos los gremios, comerciantes, vendedores ambulantes, y a todas las familias del departamento de Caquetá, a nivel nacional e internacional, para que se peguen la rodadita y vengan a nuestro municipio. Aquí los estaremos esperando con los brazos abiertos. Aquí estaremos visibilizando nuestro municipio de La Montañita, Caquetá, donde podrán conocer las diferentes comidas a nivel gastronómico, donde les podemos ofrecer nuestra hospitalidad, pero también agradecerle inmensamente al equipo de gobierno de Juntos, por una montadita líder en cabeza de sus respectivos secretarios, pero también agradecerle a la gestora social, Zulena y Zuleta, con todo su equipo de trabajo, y desde luego a cada una de las presidentas de la cabecera municipal. Gracias de nuevo por permitirnos mejorar cada día el alumbrado navideño, con un principio empezando por reciclar y hacer figuras navideñas, agradecerle a las mujeres y a los jóvenes que de la Casa de la Mujer Empoderada hicieron muchos de estas figuras, pero también queremos llevar este alumbrado navideño a las inspecciones de Santuario de la Unión Penella, de Matehuaua, del Triunfo, entre otras localidades. Importantísimo decirle a los niños y a las niñas, no al uso de la pólvora, a los padres de familia que tengamos cuidado para que tengamos una Navidad feliz para nuestros niños, y también de manera especial, invitarlos a partir del 16 de diciembre, para que acudan en el parque principal, aquí con el pesebre, iniciemos las novenas navideñas. Novenas que queremos también asistir y acompañar en los barrios, probablemente las inspecciones, para poder que, desde el principio de la gobernabilidad responsable, desde el principio de sacar el gobierno a los territorios, de hacer presencia a los territorios, nosotros, desde Juntos por la Montañita Líder, les seguiremos apostando al desarrollo social y comunitario, al desarrollo de nuestras comunidades, invitando también a los reincorporados de las FARC, para que se unan a este proceso tan bonito de esta Navidad, y cerraremos este fin de año con una fiesta bien espectacular para todos los montañitenses y para quienes nos visiten, están cordialmente invitados.